Cualquiera que sea tu identidad es la única evidencia que existe de lo que eres Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Azucena Vázquez y estoy en el entrenamiento de mis hábitos El video pasado hablé sobre el por qué haces lo que haces y pues si quieren ver el video está en mi perfil, si puedo anclarlo por aquí lo voy a hacer Y si quieren realizar el ejercicio de ese día lo pueden hacer en el mismo video o si no lo pueden hacer me pueden comentar para yo ponerlos a mi estado Y ustedes lo puedan tomar una captura, una foto, no sé si se puede descargar, no creo Pero igual es un ejercicio corto, importante porque es bastante importante saber por qué haces lo que haces Y pues hoy vamos a hablar sobre el por qué debes cambiar tu ser y no tu hacer Pues amigos, como les venía diciendo, todo inicia aquí, en este ser que existe Ya sea emocional, físico, mental, espiritual, todo comienza aquí Aquí Entonces es importante cambiar nuestro ser para poder cambiar el hacer Porque nuestro ser es una identidad que surge a partir de nuestra creencia De nuestra creencia, de nosotros mismos, de nuestros hábitos Mientras más repetimos una conducta, más se forma nuestra identidad a base de esa conducta El cambiar nuestro ser es como liberar una batalla con nosotros mismos Porque vamos a cambiar toda la mentalidad negativa que tenemos sobre nosotros O sea, todo nuestro chip en nuestro cerebro se va a tener que cambiar Porque tenemos una radio emisora, como dice Margarita Salinas Que nos habla muchas cosas negativas de nosotros mismos cuando queremos hacer algo para nosotros mismos En la experiencia que yo recuerdo cuando yo era niña Había muchos compañeritos que me molestaban Diciéndome que yo era negrita, gordita Yo lo voy a decir así con cariño porque yo así era gordita y pues morenita Había una señora que me decía negrita bonita Pero había niños que me decían que negrita despretivamente En esos tiempos yo jamás le tomé importancia, no le tomé ningún interés a ese comentario Pero uno al llegar a la adolescencia va tomando importancia de las cosas que le van diciendo Pero como dicen, no le tomé importancia yo en ese momento Pero ya nacía en el pasado la inseguridad En la adolescencia había muchos niños que también me decían lo mismo Que porque corría demasiado Me decían que yo porque soy muy como el carro grande Por eso es que corro demasiado Y pues incluso dejé de correr por eso, imagínense Tanto habría dañado mi cerebrito Que yo empecé a comprar cremas reductoras Empecé a hacer huelga de hambre, a no comer Y lo peor es que no le decía nada a nadie Porque todo el mundo se reía de las cosas que decía Ya cuando estuve terminando la universidad Había terminado una relación con un chico Y justo estaba de malas Y hubo un familiar muy cercano que me dijo Que yo para gustarle a alguien O para que alguien se enamorase de mí Tendría que operarme el rostro Ese comentario me devastó completamente Todos mis ánimos se fueron por el piso Todas las cosas que yo me había esforzado hasta ese momento Para mantener al menos en pie Se desmoronó por completo Porque yo dije sí Por eso es que él también me dejó que no sé qué Y se me crearon un montón de ideas en la cabeza Y se me desbloqueó la inseguridad más grande de mi vida Esos años han sido terribles para mí Porque siento que pues yo era la persona más Como que más horrible Horrible físicamente en el mundo Y que nadie se fijaría en mí Al pasar el tiempo Tuve que esforzarme cada día para levantarme Porque eso fue el inicio también Donde yo experimenté ¿Cómo le dicen? Una depresión Mi mente rebobinó todo el pasado Y como que la cogió tanto Y me encerré en mí misma Ya no quería salir No quería ir a ningún lado No quería ver a nadie No quería nada Hasta el día de hoy Pues lucho con ciertas cosas Desde que me he implantado en mi cabeza Porque yo digo Tenía miedo incluso de verme en el espejo Tomarme fotos Solo me tomaba fotos cuando estaba sola Pero con alguien Era muy difícil tomarme fotos O que alguien me tomara fotos No me gustaba que alguien me tomara fotos Porque sentía que no sabía mi ángulo Y me sacaba fotos horribles O pues no sé si yo sería así Y por eso salían las fotos así Y la cosa era peor Hace el día de hoy He trabajado bastante En ese aspecto de mi vida Y pues como que ya A veces hay días Que ya me siento como diva Yo soy pequeña Soy pequeña Y tampoco tengo un Un cuerpador como de modelos Pero hay días Donde recibo halagos De personas Cuando ando en la calle Qué linda Qué bonita te ves Qué preciosa Uy mira Qué chica tan guapa Y así como que te Anima tanto A seguir en eso Y la verdad Que necesita mucho De actitud Hay días también Que no me siento tan linda Me siento así Y pues esos días Nadie me mira O pues si me miran Pues como que pasan de largo O así Cosas así O sea Con esto les quiero decir Es mucho De la actitud Con la que ustedes Transmite Y uno Para transmitir Una actitud Hay que creérselo Hay que interiorizárselo Hay que hablarse Es fácil No No es fácil No es fácil Estar como loquito Pegándose en la cabeza Ideas buenas Ideas buenas Las que ya has tenido Y pues ahora Puedo hablar Todas esas cosas Sin llorar Porque siento Que ya los he superado Antes lloraba Cuando yo hablaba Sobre eso Amigos Háganlo ahora No vivan Procastinando Mira La procrastinación Me ha llevado A hacer las cosas Mucho más lento Siempre decía Quiero el momento Perfecto El momento Perfecto No existe Es ahora O nunca No vivas En el pasado En el futuro Porque el futuro El pasado El pasado Es un recuerdo El futuro Aún no existe Así que Vive en el presente Construye tu presente Para que tu futuro Sea bueno No te autosabotees Muchas veces Me ha tocado A mí Autosabotearme Y decirme Pero mira Yo soy esto Que yo soy tal Y pues no sirvo Para nada Y todas Y todas las cosas Que me he interiorizado Pues han salido A flote Es decir Solamente He afirmado Las cosas Que han dicho Otras personas De mí No te Autocompadezcas Por ejemplo Yo cuando llegué Aquí No quería hacer Los videos Porque sentía Que no había Buena iluminación Y miren Si me cambié De cuarto Pero ya Hay mejor iluminación Y el teléfono Y el teléfono Que tengo Pues no es Un teléfono Que digamos Pero sirve Pero yo esperaba Tener un iPhone 14 Para poder grabar Una laptop Para poder editar Y que mi edición Sea profesional Y etc Y etc Yo sé que ahorita No hago El mejor contenido Quizás Pero pues He salido De ese miedo Que tengo Hay momentos En las que Si tengo miedo Hacer los videos Como les digo Tengo bastante miedo Y siento que me trabo Muchas veces Pero pues ahí Le vamos Incluso cuando yo Quise comenzar A hacer este tipo De videos Decía Pero no tengo Lo que se necesita Para este tipo De videos No sé Cómo voy a hacer No sé qué hacer No sé escribir No sé hablar En realidad Me decía Tantas cosas Mucho tiempo Pasé pensando Que soy inteligente Pues no lo soy Es que yo Pues no me gusta Editar los videos En el teléfono Porque me duele La espalda Que no tengo Una mesita Que no tengo esto Que no tengo lo otro Que no tengo tal Y tantas cosas Negativas Que Que mi mente Repetía Como una emisora Malograda El día Que te atrevas No No dejes Nunca Que todas las cosas Vuelvan atrás Porque echarse Para atrás Es muy Muy fácil Dejar Abandonarlo Es muy fácil Después que me atreví A hacer El primer video Pues después De haberlo pensado Tanto Una amiga Me envió Un mensaje Y me dijo Hola Elby ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Elby me dice Ella Mira me gustó Muchísimo Tu video Este No sé No saben Cómo salté De alegría Ese día Un comentario Me hizo alegrar Tanto Pero pues Yo sé Que también En el futuro Quizás Por ahí Va a haber Unos comentarios Que no sean Tan buenos Igual Estoy preparando Mi mente Para eso Aunque no sé Cómo vaya a reaccionar Siento que Pues Dentro De cosas buenas También Hay cosas malas Con las que No hay que lidiar Y pues No Nunca tomárselo Personal Ahora Lo que estoy Enfocada Pues Es En Entrenar Mis hábitos No me Importa Este Mucho El objetivo O sea La meta Donde yo quiero llegar Ahorita Lo que quiero Ser Es Una persona Que pues Estudia Le Se Se Construye Se ejercita Come sano Etc Todas esas cosas Para mi bien Quiero Quiero Que estos Hábitos Sean Tan Tan Normales Como Como irse A dormir O como Despertar Que estos Hábitos Formen Parte De mi Claro Que los Lucho Hay días Que no quiero Leer No quiero Escribir No quiero Esto Y quiero Estar en las Redes Sociales Y si Me pierdo Claro Que si Pero Esas son Mis caídas Amigos Esas son Mis caídas Nadie Nadie En el mundo Va a ser Perfecto Pero ya Ya decidí Que tipo De persona Quiero ser Y me muestro A mi misma Con pequeñas Victorias Como les acabo De mostrar No se ve No se ve Nadie lo ve Nadie lo nota Nadie Le toma importancia Nadie confía Incluso Mi hermana Que está aquí Pues Dice Ah bueno Vamos a hacer videos Ok Como que me deja Porque yo también Digo Ay no Me enfoco en esto Yo no sé Si ella confía Yo creo que no Y mi roommate Mi roommate Ni siquiera se entera De lo que hago O sea Ni siquiera sabe Lo que hago A pesar que está aquí Todo el tiempo Quizás no en este cuarto Pero si está en la sala Pero no se entera De lo que hago O sea La única persona Quien va a notar Sus pequeños cambios Y quien se va a aplaudir Sus pequeños logros Vas a ser tú Porque tú mismo Pasarás En todas tus etapas Mentales Emocionales Corporales Todas 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 Tus etapas Los vas a pasar tú Y Nuestros Nuestras emociones Nuestras ganas Van a ser un zig zag De emociones Porque habrá Momentos En las que Si caeremos En En nuestros antiguos Hábitos Y habrá momentos Que si subiremos Y habrá momentos En las que Bajaremos Y ese Es el lapso De tiempo En la que caemos Es el momento En la que Nos desilusionamos Y pues Como la cosa No pasó Como esperábamos Estamos frustrados Pues no desesperes Toma nuevamente La voluntad Y comienza A hacerlo Nuevamente 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 Y así Y así Hasta que lo logres Como te digo Háblate a ti mismo Háblate a ti mismo Contigo mismo Mientras más bonito Te hables Mejor concepto Tendrás De ti mismo Mientras más Horas Mejor Relación Tendrás Con Dios Mientras más bonito Te trates Harás que otros También se atrevan A tratarte bonito Mientras más estudies Más amplio Va a ser tu conocimiento Esto es Para formar Tu ser Debes destruir Esa emisora Destructiva De tu cabeza Mientras más Cosas bonitas Te interiorices Más cosas Bonitas Te irán pasando Eso está Comprobadísimo Amigos Comprobadísimo Yo lo Lo comprobé Es como Si fueras La atracción El imán Mientras más bonito Vayan fluyendo Las cosas Y tú más bonito Te vayas tratando Las cosas más bonitas Van viniendo Y si va a haber Momentos malos También Pero vas a saber Cómo Afrontarlas Cómo salir De esa Tu único Héroe Del futuro Eres tú mismo Nadie Va a venir A sacarte Del hoyo Donde estás Si tú no lo haces Nadie Yo que he experimentado Estar En la depresión Más profunda De mi vida Te digo Que de aquí Aquí Nadie Se mete A limpiarte La suciedad Que tienes Tienes que Limpiarlo tú Porque es tu Desorden Porque es Lo que Te interiorizaste Queriendo O sin querer Pero lo hiciste Bueno amigos Eso sería todo Por el video De hoy Me quedó Un video Bastante largo Y pues nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Los quiero Los esperador Un montón Si les gusta Mi contenido Pues no olviden Suscribirse A este canal Que todo va a ser Gratis Si les gustó No olviden También darle Un me gusta Que me ayudaría Un montón Nada amigos Eso es lo único Que les voy a pedir Nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Los quiero Los superador Y tomen la decisión Del cambio Cambia tu ser Y no tu ser Chao Nos vemos